Pero un tema muy importante, así quiero alertar al pueblo de Venezuela. Producto de la onda tropical número 11 y los procesos de calentamiento global y de condensación, a partir del miércoles y durante cinco días, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes y martes inclusive, vamos a tener sobre el territorio venezolano una confluencia de fenómenos atmosféricos y vamos a tener abundante lluvia y viento. Y he mandado a preparar y a alertar a Protección Civil, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y a todos los organismos de prevención, bomberos, etcétera, etcétera, para cinco días difíciles de lluvia y de viento a partir del miércoles que viene, así le digo al pueblo de Venezuela, todo el mundo a tomar sus medidas preventivas. A mí nunca jamás me gusta estar alarmando a la gente, solamente que la gente lo sepa y que la gente se prepare. Viene una lluvia fuerte. Ya el ministro Ceballos, el ministro Reverol, la propia vicepresidenta ejecutiva, mañana deben informar abundantemente al público, a nuestro pueblo, para que todo el mundo esté alerta, preparado. Bueno, todas estas ondas tropicales que acostumbran a pasar durante estos meses, desde junio, julio, agosto, ahora vienen envenenadas, pues, vienen con el picante del proceso de calentamiento global, de condensación, evaporación, de humedad multiplicada, aumentada, y tenemos que estar pendientes, pues, nosotros, siempre pendientes, de todos los acontecimientos, de todas las situaciones, para nosotros poder estar alerta, atento, y encima de todas las situaciones. Igualmente...